¿Qué le pregúntale el valor? ¿Cuánto se valora a pagar? Pregúntale, pregúntale. Usted misma nos dijo allá que eran 110. Señor Fará, usted estaba en el módulo y le dijo información del módulo. Sí, usted nos dijo que 110. Es decir, que por este bolso que está allí, usted nos va a cobrar 147 mil pesos. 147 mil pesos por este bolso, ¿sí? Cualquiera de los cuatro. No, pero por eso me confirma, 147 mil. ¿Cuánto se va a llevar adicional? ¿Cuánto es el valor? Discúlpeme. Sí, ¿y cuánto es el valor? Discúlpeme, por el bolso, ¿cuánto es? Sí, por bodega, 137 mil pesos o a la mano 147, el valor adicional. Perfecto, está bien. Págaselos, perfecto. Esto va para las redes sociales. Esto va para las redes sociales. Por bodega, 137 mil pesos. Lo va a gastar por bodega. ¿Dónde le recibo el bolsito que tiene grande? Igual la baja. Sí, igual la baja. Por este bolso, Viva Colombia nos está cobrando 137 mil pesos. ¿Y el bolso grande que está allá? Para que se den cuenta cómo es Viva Colombia y cómo lo tumban y lo estapan a uno.